Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal Arroba SR a un nuevo vídeo y bueno, pues en el día de hoy vamos a comentar sin duda las noticias más destacadas que hemos tenido aquí en España estos últimos días y evidentemente pues la gran noticia de lo que todo el mundo ha estado hablando en el día de ayer que como sabéis pues es esa salida de España del rey emérito de don Juan Carlos I que se va para el exilio y parece que en estos momentos estaría en República Dominicana ya sabéis que ayer lanzó un comunicado, la casa, bueno, pues una fiesta del rey, Felipe VI, la casa real en el cual anunciaba la salida de don Juan Carlos I, dicen que ha podido haber presiones tanto de Moncloa, de Zarzuela, por esas investigaciones, bueno, por esas investigaciones no por esas sospechas que hay sobre el rey Juan Carlos de haber realizado alguna actividad ilícita y por el bien de la monarquía pues decide dar un paso a, bueno, pues un paso a un lado, ¿no? Ya sabéis que hemos comentado siempre aquí en este canal que recibir donaciones privadas no es un delito tener el dinero en una cuenta de un tercer país no es un delito si cumples con las obligaciones tributarias, regalarle 65 millones de euros a una persona no es ningún delito eso hay que entenderlo, otra cosa es que externamente o relacionado con esto haya una actividad delictiva pero esos tres hechos que os he dado no son ningún delito dicho lo cual, pues hay sospechas, se investiga y demás, el tema Corina y bueno, pues decide dar un paso a un lado también ya sabéis que la figura del rey es inviolable por lo tanto no se le puede juzgar, no se le puede investigar, no se le puede condenar a pesar de que sus abogados han dicho pues que se encuentra o que estaría a disposición de la Fiscalía Anticorrupción aquí en España luego también me hace mucha gracia que los progres digan que se ha dado a la fuga cuando el rey Juan Carlos no se da a la fuga el que se da a la fuga metido en un maletero es Puigdemont este hombre no se da a la fuga porque para empezar lanza un comunicado diciendo que se va a marchar y no le pueden quitar el pasaporte, no le pueden detener, nos puede gustar más o menos pero a nivel constitucional ahí está la figura de la inviolabilidad algo que por cierto también tienen los políticos una inviolabilidad parlamentaria por cualquier declaración que hagan en sede bueno, en el Congreso de los Diputados o en el Senado o en cualquier parlamento autonómico hay que decir que esta noticia, porque es el primer exilio que tenemos 89 años después hay gente que dice que ahora van a por Juan Carlos I, luego irán a por Felipe VI y luego nos instaurarán una república hay que ser conscientes de que con Juan Carlos I fue el que permitió la transición que tengamos una monarquía parlamentaria y una monarquía constitucional que es uno de los mejores sistemas de gobierno y uno de los mejores sistemas políticos que podemos tener porque si no tuviésemos esto tendríamos una república bananera gobernada por la extrema izquierda que ya sabemos todos los problemas que traen por lo tanto con sus aciertos, con sus defectos pues sí que es cierto que hemos tenido y repito y dejo bien claro con aciertos y con defectos pues una cierta estabilidad política mucho más en los años 80, en los años 90 que ahora que entre los indepes, los regionalistas, los proetarras pues sí que es cierto que en España hay de todo menos estabilidad hay que decir también que me parece muy curioso o el Partido Socialista tendrá que explicar porque ayer lanzó un comunicado en defensa de Felipe VI en defensa de la monarquía pero el Partido Socialista está gobernando por los enemigos de España que quieren romper España y también está gobernando con Podemos un partido que se declara abiertamente republicano eso te dice la estabilidad que tiene el gobierno de España ya sabéis también que ayer sacó un comunicado Unidas Podemos hablando de que si quieren una república que si solidar y no sé qué gaitas esto no es más que propaganda política si quieren reformar la constitución y por lo tanto cargarse la monarquía parlamentaria y instaurar en la república necesitan dos tercios de la cámara dos tercios del congreso Podemos no lo tiene los republicanos no lo tienen y no lo van a tener nunca por lo tanto eso no se va a modificar y luego habría que hacer un referéndum luego convocar elecciones nuevas cámaras al fin y al cabo reformar la constitución es un lío y esto no es más que una propaganda política para que sus acólitos en redes sociales digan viva la república tercera república ya cuando por supuesto ninguno de nosotros va a conocer ninguna república salvo que no se haga por la vía democrática o por la vía constitucional claro aunque sí que es cierto que con esta gente te puedes esperar de todo pero por vía constitucional por vía democrática por vía legal ninguno de nosotros no va a conocer algo que no sea una monarquía parlamentaria en este país ¿no? por tanto al final esta noticia pues ha sido una de las grandes noticias sin duda políticas del día de hecho ayer por la tarde pues todo el mundo estuvo hablando de esto porque es el primer exilio en los últimos 89 años y todo pues a raíz un poco de esas investigaciones que han hecho algunos medios de comunicación incluido OK Diario pues sobre posibles trapicheos del rey Juan Carlos con el tema Corina con las donaciones de los países árabes etcétera etcétera que reitero en principio eso no es ningún delito aunque por supuesto habría que investigarlo más a fondo por si se ha cometido algún tipo de hecho delictivo dicho lo cual con defectos con errores pues hay que agradecer todo el trabajo que ha hecho don Juan Carlos I todo el trabajo que ha hecho la monarquía para la estabilidad que ha traído a España una estabilidad mucho mayor en los años 80 en los años 90 que por supuesto estos últimos años en los cuales la estabilidad política brilla por su ausencia y en los cuales mucha gente pues está dejando de lado la monarquía porque observa una clara inacción ya sabemos que el rey está atado de pies y manos desde un punto de vista constitucional porque no es ningún poder del estado no es poder ejecutivo no es poder legislativo no es poder judicial entonces aunque no pueda actuar si al menos una declaración o algunas declaraciones o salir en televisión teniendo en cuenta pues los desastres o el desastroso gobierno que hemos tenido estos últimos meses también es cierto que el rey Felipe VI ha hecho un montón de actos desde que arrancó el tema del coronavirus más de 100 actos pero los grandes medios de comunicación lo han ocultado por lo tanto es sin duda la noticia política del día hoy martes también de ayer lunes por la tarde ese exilio o esa salida del rey Juan Carlos I para como dice él pues no manchar la actual imagen de la monarquía la actual imagen de Felipe VI que ya renunció a la herencia de don Juan Carlos y nada pues veremos a ver un poco en qué queda todo esto y sinceramente pues ahora estaremos viendo unos días pues como los podemitas y demás entes pues braman a sus anchas pues el deseo de querer una república que sin duda algo que no va a ocurrir nunca pero no podemos olvidarnos de lo que o ya nos tenemos que ir a lo terrenal por así decirlo para ser conscientes también de lo que está ocurriendo en España porque esto está muy bien hablar del rey Juan Carlos pero hay que centrarse en cosas más importantes y son la perspectiva económica que va a sufrir España estos próximos meses ya sabéis que hace unos días nos enteramos de que el PIB había caído un 18,5% en el bueno pues desde en este segundo trimestre de 2020 somos la mayor caída de toda Europa luego los progresistas dicen que hombre si ha caído tanto el turismo porque el turismo lamentablemente ha caído un 97% y de hecho el gasto turístico ha caído un 98% pues muchos progresistas dicen hombre si ha caído tanto el turismo es normal que caiga el PIB lo que pasa es que ha habido otros países de Europa en los que no ha caído tanto el PIB y depende su PIB mucho más del turismo que el nuestro por lo tanto así que es cierto que la situación económica en España es un auténtico desastre con este gobierno ya sabéis que por supuesto estamos en absoluta y en total y absoluta quiebra porque el gobierno pidió 20.000 millones de euros a Europa para poder pagar los ERTE cuando ya no se puedan prorrogar más los ERTE muchos de estos ERTE se acabarán convirtiendo en ERES y por lo tanto sí que es cierto pues que el paro cada vez va a ir subiendo más por eso me hace mucha gracia que el gobierno de España diga que lo peor ya ha pasado y que nos estamos recuperando algo que es radicalmente falso lo peor no ha pasado no nos estamos recuperando y nos vamos cada vez más a la mierda y los últimos meses de 2021 el año que viene perdón los últimos meses de 2020 el año que viene 2021 pues sin duda van a ser los peores porque va a haber un montón de ERTE que no se van a poder pagar que se van a convertir en ERES y por supuesto pues muchas empresas muchos sector servicios en hostelería sobre todo pues que lamentablemente van a tener que cerrar los negocios sinceramente el dato de turismo en este país es tremendo hemos pasado de 9 millones de turistas a 200.000 y la verdad es que es una caída estrepitosa en buena parte o en buena medida también porque el gobierno de España lo está haciendo todo mal ya sabéis que somos el país que peor están gestionando las desescaladas que peor están gestionando los rebrotes no tenemos controles de ningún tipo la invasión migratoria cada vez aumenta más y todos pues lamentablemente llegan contagiados llegan positivos la figura de los temporeros y realmente pues es una situación nefasta es una situación lamentable como está Cataluña como está Navarra como está Aragón y por lo tanto pues es normal que haya mucho turista internacional pues que tenga miedo a venir a España sobre todo porque en esos países se les recomienda no venir a nuestro país por lo tanto sí que es cierto que como ya hemos comentado muchas veces pues nos ha pillado la peor crisis sanitaria y la peor crisis económica de nuestra historia con el peor gobierno posible y hay que decir que lo más grave de todo esto pues es sin duda la manipulación que hemos tenido por parte de los medios de comunicación porque de hecho los medios mamporreros del poder los medios al servicio del gobierno de España pues ya han iniciado toda la campaña de lamerle el culo a Pedro Sánchez y entre ellos por supuesto la tele bolivariana la tele del régimen televisión española que ya sabéis que ponía este gráfico hace unos días caída trimestral en 2020 en las grandes economías de la Unión Europea y claro tú veas este gráfico y veas que Alemania España Francia e Italia habían caído exactamente lo mismo lo que pasa es que si te fijas en los valores de la izquierda pues te dabas cuenta de que no son correctos porque Alemania caía al 10% España 18% Francia en torno al 13,5% e Italia algo más del 12% es decir que habían manipulado en los gráficos luego tuvieron sus santos cojones de decir que el gráfico ha sido corregido y actualizado porque había sido un error y ahí vemos evidentemente la brutal caída de España me hace mucha gracia que Televisión Española que es el grupo televisivo en el que más personas trabaja que lo financiamos todos con nuestros impuestos pues se permita el lujo de estos errores evidentemente esto no era ningún tipo de error sino que no era más que una burda manipulación por parte de la televisión española por parte de la televisión bolivariana que le quiere lamer el culo a Pedro Sánchez pero es que ocurrió exactamente lo mismo por la noche en el telediario que lo estaréis viendo un gráfico que fijaos donde está el menos 2,6% del año 2009 y fijaos donde ponen el menos 18,5% para dar a entender desde un punto de vista visual que la caída en España no es tanto pues fijaos en el año 2009 2010-2011 cuando cae un 3% los brutales recortes que hubo que hacer según la izquierda y que se salvó a los bancos hombre ahora que me digan que con una caída del 18,5% no se va a tener que hacer recortes y vamos a vivir en una España muy progresista muy feminista muy LGTBI pues hombre ya está bien y dejen de engañar a los españoles por supuesto que va a haber que hacer recortes ya sabemos que Europa perdón para empezar nos va a exigir subir el IVA si queremos recibir algún tipo de esos 72.000 millones de euros en ayudas va a haber que recortar en pensiones va a haber que recortar sueldo de funcionarios deje gobierno de España dejen de tratar a los españoles como inútiles dejen de tratar a los españoles como retrasados y empiecen a contar de verdad el nefasto futuro económico que le espera a nuestro país y nada señores pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo como siempre si os ha gustado podéis dar al like os podéis suscribir podéis dejar un comentario descripción del vídeo twitter instagram correo de contacto y listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés si nosotros ya nos vemos en los próximos días semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego